El próximo lunes 12 de abril a partir de las 2 de la tarde realizaremos el sorteo de los premios en el marco de la campaña Renueva, Crece y Gana con la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja. Es un balance muy positivo al cierre de la temporada de renovación del registro mercantil y van a ser más de 7.000 empresas, 7.000 negocios en todos los municipios de la jurisdicción de esta Cámara de Comercio que van a poder participar en este sorteo de fabulosos premios entre los que tenemos computadores, televisores, cabinas de sonido y una motocicleta. Están cordialmente invitados a que nos sigan a través del Facebook Live de la Cámara de Comercio y de nuestras redes sociales, ya saben este lunes a las 2 de la tarde empezamos la transmisión de este sorteo en donde es un reconocimiento también a la labor y al esfuerzo y al empeño que vienen haciendo los comerciantes por mantenerse dentro de la formalidad, por aportar al desarrollo regional y por mejorar y mantener las condiciones de empleo y bienestar de las familias en toda la región del Magdalena Medio. Gracias. Gracias.